Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidos a Poder Judicial TV, el espacio del Poder Judicial del Estado de Querétaro, como todos los martes, 5.30 de la tarde, a través de la señal de RTQ. Les saluda Sergio Balleres, gracias por estar con nosotros. Tenemos repeticiones también a lo largo, insertadas en la programación de RTQ, para que usted de repente nos encuentre en su pantalla. Es un gusto estar con ustedes, agradecerle a la producción de Radio y Televisión Querétaro que nos acompaña. Las vías de comunicación ya las conoce, pero no está de más. La nueva página de Internet del Poder Judicial, www.poderjudicialcrop.gov.mx. Toda la información, muy fácil de navegar en un solo clic, para que usted conozca de primera mano lo que requiere saber del Poder Judicial. El organigrama, por ejemplo, de magistrados, consejeros de la Judicatura y jueces, y también de directores de área, todos con fotografía y síntesis curricular, los servicios que se brindan, la historia del Tribunal y del Consejo. En fin, varias situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las convocatorias a cursos, a congresos, a la especialidad en administración de justicia, a la maestría en especialidad de justicia, perdón, del propio Instituto de Especialización Judicial. Hay diferentes áreas que están ahí y, por supuesto, las actividades del Poder Judicial y programas de Poder Judicial TV. Esto en la página. Estamos también en Facebook, Tribunal Superior de Justicia Querétaro, con la particularidad del Messenger, en donde usted nos puede escribir algún comentario, duda, queja, sugerencia. Trataremos de darle respuesta por ese medio. Y también el Twitter, con las actividades de la doctora Mariela Ponce Villa, magistrada, presidente del Poder Judicial, arroba PJCRO MX. Esa es la dirección del Twitter, arroba PJCRO MX, que aparece en pantalla. Y, por supuesto, lo hemos comentado en programas destinados a la Dirección de Orientación y Servicio a la Ciudadanía. Aparece en pantalla el teléfono. Llámenles cualquier duda, cualquier comentario, para que le asesoren de manera gratuita, voluntaria y confidencial, o también para que acuda a las oficinas que están aquí en el centro, en Casa de Justicia, en la Plaza de Armas del Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro, o en Ciudad Judicial, allá en Prados del Mirador, circuito Moisés Solana, 1001 Prados del Mirador, donde anteriormente era la Feria Ganadera de Querétaro, hace muchos años, y también la nueva sede de la Ciudad Judicial de San Juan del Río. Ahí están los orientadores, las orientadoras jurídicas, para atenderle, para despejarle sus dudas, para que usted lleve un panorama más general de lo que tiene con respecto a algún servicio del Poder Judicial, algún citatorio, algún asunto que tenga que ver con medidas urgentes, como puede ser violencia en la familia, de verdad están para atenderle, son profesionales, se capacitan de manera constante, y bueno, pues la gente sale con un panorama diferente y con mayor tranquilidad. Nadie está obligado a saberlo todo, y menos en un tema que tenga que ver con algún trámite ante algún juzgado. Y en ese tema de los servicios que brinda el Poder Judicial, hoy vamos a platicar de algo que es importante, de un tema que tiene en Querétaro conocido desde hace mucho tiempo como la mediación, el que usted pueda llegar a alguna solución de su conflicto con la otra parte, sin necesidad de llegar a un juicio. Querétaro es pionero en todo esto que le estoy comentando, y hoy tengo el gusto de recibir a una compañera mediadora, a la licenciada Angélica Ortega Estrella, es correcto, para que nos platique de los servicios que se brindan, ¿cómo se llama ahora? La dirección de... Justicia Alternativa. En el Centro de Justicia Alternativa, porque ha cambiado de nombre. ¿Cómo está? Qué gusto recibirla. Gracias, gracias por la invitación, y pues es un orgullo estar en el Centro de Justicia, donde todos pueden asistir, ya que es un servicio gratuito, contamos con los principios, que es el de confidencialidad, voluntariedad y gratuidad. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el Poder Judicial? Tengo 25 años en el Poder Judicial, más de 20 años, bueno, como 20 años en juzgados, 18 en especialidad de juzgado familiar, y juzgado civil, juzgado penal, y también en lo que es el Centro de... Central de Consignaciones, y actualmente tengo tres años en el Centro de Justicia Alternativa. Conoce muy bien la institución de fondo, y eso es importante. Lo hemos platicado con el público que nos sigue, la carrera judicial, el desarrollo de actividades que permiten conocer de fondo a fondo la institución, y en este caso, en el tema de nuestras compañeras y compañeros que brindan un servicio, tener un panorama muy amplio para poder atender a la ciudadanía. En el tema que nos atañe hoy con nuestra compañera mediadora, vamos a hablar de algo que le hemos dado a conocer y que ha tenido un auge importante ahora con la gestión de la doctora Mariela Ponce Villa, en el tema de firma de convenios de colaboración para capacitar a quienes viven en condominios. Se firmó convenio entre el Poder Judicial y el municipio de Querétaro, y el municipio de Corregidora, y esto es importante. Hemos hablado de la problemática que se da al convivir todos los días. Convivimos todos los días con la familia, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con ciudadanos que no conocemos, y el tema de hoy tiene que ver con este tema de solucionar los conflictos con aquellas personas con las que convivimos espacio en una privada, en un fraccionamiento, en una calle, en un condominio. Todo tiene solución si se atiende a tiempo, si se platica, y si se acude con profesionales que le van a escuchar, van a escuchar a la otra parte, les van a dar el uso de la voz en un espacio neutral, exprofeso, para que usted pueda expresar aquello que le causa algún problema. Eso es lo que conocimos en su principio como la mediación. Este espacio adecuado en donde el mediador tiene técnicas muy interesantes y una capacitación muy profunda, por supuesto en temas jurídicos, pero es un psicólogo, es un experto en comunicación no verbal, en comunicación interpersonal, es empático, no toma partido, no juzga y no le va a decir qué es o no lo que está diciendo y si lo está diciendo bien o mal. ¿Estoy correcto en esta descripción? Exactamente es correcto. Es ir puliendo todas estas habilidades, ¿verdad? Estas habilidades, herramientas y habilidades para poder que los solicitantes, los mediados, lleguen a un acuerdo a través del diálogo sobre un conflicto que ambos los atañen y que antes de llegar o escalar a un grado más que es directamente ante alguna autoridad jurisdiccional o fiscalía, puedan ellos resolver a través del diálogo su problemática. Si usted acude a solicitar la mediación, le van a hacer la invitación a la otra parte, ¿sí? Le van a decir, ¿sabe qué? Tengo un problema, vamos a suponer, un señor me debe dinero y quiero tenerlo en un proceso, ¿no? Se le hace una invitación para que la otra parte acuda, si es su deseo, entonces se logra la primera sesión de mediación. ¿Estoy en lo correcto? Nuestro procedimiento, Sergio, es el siguiente, el usuario que tiene, que quiere dialogar para no escalar su conflicto, acude al centro de mediación donde a solicitar una invitación que él propiamente le hará llegar a la persona con la que él quiere dialogar y resolver el conflicto. Es llevándose una invitación por escrito en un sobrecerrado donde esta persona acudirá o bien llamará porque ahora contamos también con el servicio de que las personas en razón de que ellos trabajan o tienen familia puedan ellos disponer o de un tiempo para que no solamente puedan acudir sino puedan llamar por teléfono y aceptar la reunión de mediación con la persona que los está invitando. En su experiencia de tratar con la gente todos los días esta primera sesión de mediación ¿cómo llega la gente con escepticismo, enojada, molesta o llegan ya un poquito más tranquilos de poder haber encontrado un espacio para dialogar? Déjame platicarte, Sergio, que en el centro de mediación llegan con todas las emociones de diferentes emociones hay personas que ya tiene conocimiento del centro de mediación y entonces ya va con un poco de confianza y que sabe que va a ser escuchada y que también va a poder ser apoyada para resolver su conflicto hay personas que desconocen de este centro de justicia alternativa y entonces pues van todavía con la angustia de que sí los vamos a poder ayudar o no los vamos a poder ayudar salen con una satisfacción enorme porque van a resolver su conflicto él mismo sin la intervención de ningún de un tercero sino que ellos van a ser quienes van a dialogar quienes van a presentar la esencia de su conflicto y van a poder ser escuchados por la persona con quien quieren resolver el problema aquí en el desarrollo del programa estamos viendo imágenes de cómo es el centro de cómo se da el proceso de información cómo se da el entorno ya en una sesión de mediación entre dos personas lo estamos viendo en pantalla y bueno en ese sentido la invitación es para que usted se acerque si trae algún problema antes de ir a juicio antes de contratar los servicios de un abogado habría dos pasos que yo le puedo recomendar primero acercarse a orientación y servicio a la ciudadanía tener un panorama y seguramente usted pudiera encontrar la respuesta a su problema me debe dinero o hay un tema de divorcio sí pero tenemos que ponernos de acuerdo en las convivencias de los menores en quién se los va a quedar en quién se queda con la casa quién se queda con las propiedades cómo nos dividimos el tema por ejemplo de las convivencias en vacaciones etcétera llegar a una sesión de mediación y como bien dice la licenciada Ortega encontrar la solución a su problema yo creo que es gratificante y no quiere decir que se vayan a ser amigos sino que ahí van a encontrar ese momento y ese lugar que no habían podido tener para poder expresarse yo creo que a veces eso es lo que hace falta ¿no? es correcto en el enojo de un matrimonio que está muy encontrado ya se pelean en la casa se pelean en un café no pueden ir a platicarlo a casa del suegro o de la suegra y encontrar un espacio con alguien que solamente les va a ceder el uso de la voz que se oye fácil pareciera pareciera fácil pero que requiere todo un proceso creo que ese es el éxito de una medida alternativa para solucionar los conflictos su conflicto en el centro de mediación Sergio te quiero comentar que efectivamente tenemos conocimiento de asuntos en materia civil materia familiar materia mercantil y en esta ocasión me gustaría abordar adelante lo del tema de condominios que ahora en la ciudad de Querétaro nos hemos visto muy solicitados en razón de la multitud de condominios que se han llegado a establecer aquí bueno a construir más bien aquí en la ciudad de Querétaro que crece para arriba que crece para arriba es correcto Sergio pues los conflictos de los condominios que no que desconocen lo que es vivir bajo un régimen condominal que compraron en una unidad habitacional que está constituida bajo un régimen condominal eso les ha creado mucho conflicto porque no es lo mismo vivir en un lugar donde hay un reglamento donde hay unas hay que pagar determinadas cuotas a vivir en calle donde yo puedo dejar mi vehículo en determinado lugar yo puedo sacar la basura a determinadas horas yo puedo tener las mascotas que yo quiero yo puedo tener las plantas que yo quiera yo puedo poner la reja en la puerta la reja en la puerta cuando ellos llegan a vivir bajo un régimen condominal definitivamente ven que todo esto tiene límites lo debieran de conocer debieran efectivamente quienes vivimos rentamos un departamento compramos un departamento estamos en una privada debemos de asumir que hay reglas de convivencia las elementales y algunas otras que son dictadas por quien lleva el control de ese espacio hay privadas en donde no puede haber reja y están todas las casas iguales con su pedazo de entrada su jardín y solamente entre el vehículo hay un acceso controlado una pluma en la entrada en donde hay que identificarse o hay un control en donde alguien entra por un carril y los visitantes se tienen que registrar etcétera usted lo conoce usted lo sabe y si está por iniciar su proyecto de vida en alguno de estos espacios téngalo en cuenta hay conflictivas sí como en todas partes cuánta gente puede vivir en un edificio de 10 pisos cuánta gente puede vivir en una privada que tiene 20 casas y esto genera en lo cotidiano pues una situación de convivencia que se puede desvirtuar en algún momento es que el vecino se estaciona en mi puerta es que el vecino saca la basura cuando no pasa es que el vecino tiene animales y salen ahí y alteran el orden es que el vecino hace fiestas todas las noches son situaciones que están ahí y que alteran todo el entorno de esa pequeña muestra de la sociedad es correcto Sergio este estos conflictos que se han suscitado es efectivamente porque el desconocimiento de que los que viven bajo un régimen condominal debe tienen tienen que estar sujetos a un ordenamiento que señala que que les establece el código urbano en el código urbano viene lo que es como deben de hacer ellos su reglamento como deben de estar conformados las personas que deben de representarlos dentro de su condominio las funciones de sus representantes como es la mesa directiva y que debe de estar conformada por un presidente un secretario un administrador este puede ser externo o interno y bien un comité de vigilancia cuando ellos tienen conflictos como lo desconocen Sergio cuando ellos tienen un conflicto desconocen las funciones de la mesa directiva que los representa y ante quien pueden acudir creo que el desconocimiento de este de este reglamento de este ordenamiento legal que se encuentra en el código urbano es lo que los ha llevado a que acudan al centro de justicia alternativa a solicitar condominios que la mayor problemática que se nos ha presentado es la rendición de cuentas la recuperación de cuotas ordinarias extraordinarias o de cuotas de reserva de los condominios o bien de los poseedores los poseedores le llamamos a las personas que rentan que no son propietarios del inmueble y que llegan a arrendar uno de de estos lugares de estos espacios en un ejemplo en un ejemplo ya sobre la marcha que puede suceder un conflicto entre dos personas que rentan en un edificio la primera frontera para solucionar esto es con el administrador del edificio con el administrador del condominio que la gran mayoría ya recibió esta capacitación por parte de ustedes gracias Sergio si efectivamente tuvimos una gran afluencia de muchos condominios que tuvieron el interés de recibir la capacitación para que ellos conocieran y pudieran dirigirse a sus representados de cómo resolver en primera instancia los conflictos que ellos pudieran suscitarse eso es muy interesante porque son ciudadanos a fin de cuentas algunos reciben una paga algún administrador de un edificio se le paga porque sea el administrador y en otras cuestiones en otras situaciones en otros entornos vecinales pues es un vecino el que dice yo soy el presidente de la sociedad de colonos o de la cuadra y no recibe una remuneración pero tiene que estar pendiente de todas estas cuestiones ¿no? Sí efectivamente en el reglamento en el código urbano señalan que pueden ser administradores internos estos 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 administradores internos son cuando son internos es que garantizan pueden recibir ellos ser también la función de tesorero correcto y entonces su funcionamiento su administración la garantizan con el propio bien inmueble que ellos tienen que ellos poseen cuando ellos solicitan el servicio de un administrador externo es porque deben de solicitar la garantía de que la administración y el que ellos reciban el dinero pueda estar garantizado con una con un de alguna de las formas que señala la ley donde ellos puedan cumplir con sus funciones y que los condóminos puedan tener la certeza de que sus fondos no se van a ir por otro lado es correcto entonces en el tema de un conflicto entre vecinos se acude primero al administrador si el administrador se puede apoyar en ustedes cuando ya la situación se pueda salir un poco o mucho de control si es correcto Sergio el recibimiento de estas problemáticas es del administrador quien a su vez en su momento no puede ser resolver el conflicto se debe de ayudar del comité de vigilancia que es una de sus también de sus funciones y posteriormente el administrador la misma ley lo señala y lo faculta para acudir a otras instancias como es ante el centro de mediación o ir directamente ante un juez y acudir ante una fiscalía que se yo pero primero debieron de haber resuelto o agotado su instancia interna lo primero es agotar lo interno por esos canales por esas vías en un marco de diálogo de empatía y de querer arreglar las cosas van a seguir viviendo ahí y más si son propietarios no rentan si son propietarios y su proyecto de vida está ahí el consejo es arréglese con su vecino porque aquello se puede convertir en una pesadilla de convivencia que trascienda momentos espacios y tiempo en la experiencia mediadora Ortega Estrella Ortega Estrella ¿qué es lo más común que les llega en el tema de condominios? La recuperación de morosos por falta de pago de cuotas ordinarias de mantenimiento de cuotas extraordinarias y de la cuota de reserva o bien la entrega recepción entre mesas directivas que desconocen cómo debe de ser una entrega recepción de estas funciones y cómo debe la que recibe cómo debe de establecerse esto debe ser primero nombrado por una asamblea y que esta asamblea debe estar debidamente constituida y protocolizada ante un notario público para que ellos y que los condóminos conozcan las funciones de las personas que los representan y cuáles son sus derechos pero también cuáles son sus obligaciones Ustedes pueden orientar en el sentido de este cambio en el periodo de estar al frente de la mesa directiva cuando llegan con nosotros lo que les pedimos cuando son representantes legales que puede ser el presidente del condominio o bien el administrador les pedimos que deben de identificarse para saber que efectivamente tienen la personalidad para poder apoyar a sus condominios hay muchos que desconocen llegan con sus hojitas a mano de que pues de aquí traemos donde todos votamos las firmas que todos votamos sí pero no sabemos si hubo otra donde efectivamente sí la establecieron como señal el código urbano y la fueron a protocolizar ante un notario público y entonces eso viene a echarles a ellos abajo la representatividad de los condominios más allá del tema que me parece muy interesante por la convivencia pues la reflexión para quienes nos están viendo si usted vive en una privada en un edificio en un condominio vaya a las juntas vecinales acérquese infórmese participe porque es un entorno en el que usted está viviendo ya sea porque ahí compró o ahí rentó y tiene por así decirlo facultad de responsabilidades y obligaciones porque si no otros van a tomar la decisión por usted y de repente hay molestia porque y es que cuando se votó en la asamblea pero no veniste no has venido a ninguna asamblea se tomó esta decisión se va a remodelar se aumentó la cuota se disminuyó la cuota y cambio de mesa directiva la reflexión sería esa acuda acuda porque se toman decisiones que le afectan directamente a usted es correcto Sergio y que conozcan sus derechos y obligaciones como condominios que conozcan su reglamento interno que con que conozcan las funciones de de cada uno de sus representantes y con quien pueden ser escuchados para resolver en primera instancia su problemático o su conflicto un tema de conflicto vecinal en la recta final del programa que también sea muy común las mascotas las mascotas las mascotas las multas o las infracciones que son acreedores los condóminos por tener por tener porque tienen mascotas que no están reguladas dentro de su mismo reglamento o bien que no tienen cuidado con con sus necesidades de sus mascotas eso se puede arreglar en un tema de medias en una sesión con ustedes en una sesión con nosotros Sergio alguna reflexión final ya para terminar el programa que conozcan su reglamento que conozcan el código urbano que conozcan las funciones de su mesa directiva pueden asistir de lunes a viernes también a pedir informes al centro de justicia alternativa pueden acudir directamente al centro de justicia alternativa en un horario de 9 a 3 de la tarde o bien por correo que se encuentre ya en la página del tribunal por medio de teléfono también pueden solicitar el servicio y también pueden obtener la aceptación por ser centro de justicia alternativa que se encuentra en la ciudad judicial de Querétaro circuito Moisés Solana 1001 Prados del Mirador no hay un límite de mediaciones hasta que si las partes siguen interesadas y a lo mejor no se arreglaron en la primera sesión pero me llevo algo y regreso y dije sabes que ya lo pensé te propongo esto sabes que no pueden ser dos o hasta tres sesiones dos, tres, cuatro cinco sesiones cuando hay necesidad de que si quieren si quieren llegar a resolver su conflicto pero hay algo que les está impidiendo o no les permite en ese momento tomar la decisión es común que se pueda dar eso es común que se pueda dar eso hay voluntad de la ciudadanía hay voluntad de la ciudadanía y seguimos eso está interesante y bueno pues en ese sentido invitarlos a que se acerque a los servicios del poder judicial del estado de Querétaro mediadora muchas gracias por haber estado con nosotros gracias por la invitación y ojalá que tengamos muchos usuarios obviamente ojalá que de primera instancia resuelvan sus conflictos pero el centro de justicia alternativa estamos para atenderlos en un horario de nueve a tres de la tarde con mucho gusto llevándose que somos un servicio gratuito que hicimos un servicio confidencial y que somos un servicio también que es voluntario es correcto ¿cuántas mediaciones das al día en promedio? en promedio estamos dando alrededor de como quince quince mediaciones al día está a la alza la solicitud del servicio la solicitud del servicio ahí tiene usted la información gracias los vamos a estar molestando más seguido cuando gusten estamos para servir ya lo sabe ahí tiene usted la información acérquese a su comité de colonos platique con sus vecinos intégrese trabaje alce la voz participe para que bueno en el momento en que se dé alguna situación de conflicto pueda encontrar usted a través del centro alternativo de resolución de conflictos es correcto justicia alternativa la solución la solución a sus problemas soy Sergio Ballera y les espero como todos los martes aquí en Poder Judicial TV el espacio de información del Poder Judicial del Estado de Querétaro en la señal de RTQ que tenga usted buena tarde buena noche según sea la hora en la que esté viendo esta emisión nos encontramos en la próxima hasta pronto ¡Suscríbete al canal!